Ella no es mejor Llenó su vacío con mucho alcohol Cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron Ella no es mejor Llenó su vacío con mucho alcohol Cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron Ella no es mejor Llenó su vacío con mucho alcohol Cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron Ella no es mejor, lleno su vacío con mucho alcohol Cambio todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron Ella no es mejor, lleno su vacío con mucho alcohol Cambio todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron Ella no es mejor, lleno su vacío con mucho alcohol Cambio todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron Ella no es mejor, lleno su vacío con mucho alcohol Cambio todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron Ella no es mejor, lleno su vacío con mucho alcohol Cambio todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron Ella no es mejor, lleno su vacío con mucho alcohol Cambio todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron Ella no es mejor, lleno su vacío con mucho alcohol Cambio todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron Ella no es mejor, lleno su vacío con mucho alcohol Cambio todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron Ella no es mejor, lleno su vacío con mucho alcohol Cambio todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de Coca con Ron, ella no es mejor Llenó su vacío con mucho alcohol, cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de Coca con Ron, ella no es mejor Llenó su vacío con mucho alcohol, cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de Coca con Ron, ella no es mejor Llenó su vacío con mucho alcohol, cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron Ella no es mejor Llenó su vacío con mucho alcohol Cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron Ella no es mejor Llenó su vacío con mucho alcohol Cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron Ella no es mejor Llenó su vacío con mucho alcohol Cambio todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron Ella no es mejor Lleno su vacío con mucho alcohol Cambio todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron Ella no es mejor Lleno su vacío con mucho alcohol Cambio todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron Ella no es mejor Llenó su vacío con mucho alcohol Cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron Ella no es mejor Llenó su vacío con mucho alcohol Cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho mucho más trago de coca con ron Ella no es mejor Llenó su vacío con mucho alcohol Cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron Ella no es mejor Lleno su vacío con mucho alcohol, cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho más tragos de coca con ron, ella no es mejor Lleno su vacío con mucho alcohol, cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho más tragos de coca con ron, ella no es mejor Lleno su vacío con mucho alcohol, cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho más tragos de coca con ron, ella no es mejor Llenó su vacío con mucho alcohol Cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron Ella no es mejor Llenó su vacío con mucho alcohol Cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron Ella no es mejor Llenó su vacío con mucho alcohol Cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron Ella no es mejor Llenó su vacío con mucho alcohol, cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron, ella no es mejor Llenó su vacío con mucho alcohol, cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron, ella no es mejor Llenó su vacío con mucho alcohol, cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron, ella no es mejor Llenó su vacío con mucho alcohol Cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron Ella no es mejor Llenó su vacío con mucho alcohol Cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron Ella no es mejor Llenó su vacío con mucho alcohol Cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron Ella no es mejor Llenó su vacío con mucho alcohol, cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron, ella no es mejor Llenó su vacío con mucho alcohol, cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron, ella no es mejor Llenó su vacío con mucho alcohol, cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron, ella no es mejor Llenó su vacío con mucho alcohol Cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron Ella no es mejor Llenó su vacío con mucho alcohol Cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron Ella no es mejor Llenó su vacío con mucho alcohol Cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron Ella no es mejor Llenó su vacío con mucho alcohol, cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron, ella no es mejor Llenó su vacío con mucho alcohol, cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron, ella no es mejor Llenó su vacío con mucho alcohol, cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron, ella no es mejor Llenó su vacío con mucho alcohol Cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron Ella no es mejor Llenó su vacío con mucho alcohol Cambió todas sus lágrimas de dolor Por mucho más trago de coca con ron Ella no es mejor